Esta tarde y noche, ¿no? Gracias también al grupo SR, al grupo Sierra, que está frente La coordinación, pues, la contratación de todos los artistas que hoy Estarán presentando y que se han venido presentando Desde la entrada de Taita y Mapa Carnaval ¿No? Cerramos con broche de oro Los compañeros Lo mejor de la música Que despecho la música norteña Desde Colombia, Polo Javier Opciones de Jesse Udine Y todos los éxitos que a ustedes les gustan Para los despechados Y también Jonathan Luna Estará el año de un show espectacular En este escenario Y al ritmo del carnaval La banda de la prefectura de Bolívar Dando apertura a este cine El saludo rompeón y el agradecimiento Y beso a mi teniente, coronel Luis Bedón Al frente del Instituto Desintrópico de la Policía Nacional Gracias, como siempre Bienvenido, coronel Luis Bedón Y les invito también, por supuesto A la secretaria comisaria municipal Y les llamamos a cargo Con todo el equipo De la policía municipal ¡Gracias! 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 Bueno, siempre hay que recordarles por favor que los amigos que están participando con el grupo de casas tienen que arribar hasta la siguiente calle, allá concluyen el esquile, en la siguiente calle concluyen el esquile allí se encuentra el último pierdo del jurado calificador, así que tienen que avanzar hasta la otra calle en la calle antes de la policía Chávez, allá termina el esquile, así que están despejados al público están totalmente despejados del área a ver si eso apoyamos ahí para que puedan regresar por aquí las localidades nuestro agradecimiento también como siempre al abogado Jackson Torres, comisario nacional de policía por la comunicación de la seguridad en esta importante mañana y tarde gracias al doctor ministro Coloma Romero por el apoyo con la banda de la prefectura de Bolívar y también la orquesta de los gatos que están presentándose en la tarima 3 y un gusto por supuesto, un gusto poderles contar con la presencia invitándoles a favor, los turistas de chantilly en nuestras comunidades contentos de su lugar en paz por contar ya por su presencia en estos carnavales todos pedimos que arriben el escenario, bienvenidos a ustedes, les vamos a estar bien a ustedes, les vamos a estar bien a ustedes, les vamos a estar bien un abrazo, buen mensaje de Paquita Policía y ahora poquito que nos viene, un ratito, vamos y ahora poquito que nos viene, un ratito, vamos, un ratito, vamos ¡Gracias! Elenco Inti Aya A ver, ¿cuál es? Elenco Inti Aya de Apazo, ¿verdad? Así es Elenco, quizá, en el estilo, así que darle el espacio al público porque en la siguiente calle está el último miembro del jurado calificador Si no bailan hasta allá, se quedan sin puntaje Y cuando no están en su parte, se ponen al estadio del jurídico, dependiendo de los colores ¡Gracias! 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 Carnavaleros mayores. Muchas gracias, y avanzamos por supuesto, porque en la siguiente calle está el momento del curado de calificador, así que avanzamos. Muchas gracias a todos los importantes grupos de producción de artesanos 26 de curado, muchas gracias. Y se viene la asociación de artistas de puertos de fumero, y la opinadora del turismo, Enche Turis. Un saludo a Echandine, a sus cantadores, con los que están por la luz. Acompañando, los carnavales. ¡Y que bien! ¡Que bien! ¡Que riva! ¡Que bien! ¡Que riva! ¡Si, ¡si, sí! ¡Si, sí! ¡Si, sí! ¡Gracias! ¡Vamos! Fijaos Ginsburg. Fijaos ¡Gracias! 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 ¡Agaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto está! ¡Gracias! 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 ¡Eso está bien a Ed Shelley! ¡Gracias! 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 Esto ya está en la croneta ligueven por la tarde a mayo. Esta noche de 25 de octubre... Deseos carnavales... ...220. Ciudadela 5, octubre. Derechos con bandidos de mañana. ¡Venga, vamos a bailar! 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 Al infallable de los carnavales, el último alcanza, Dulce Caña, el presidente de los carnavales de Chindiense, el 2020. Y el año como siempre, con el grandero, Paquito Chaguaro. ¡Venga, ay, permiso! ¡Venga, ay, permiso! ¡Venga! ¡Venga, permiso! ¡Venga, invertis! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.